Cuando yo me despedí Con mi espaleta en la mano Y un joven ilusionado Me dispudiendo para el hijo Mi madre estaba a mi lado Me abraza casi llorando Y yo me sentí a morir Me dijo, no tengas miedo, tú vete Yo aquí te espero, te gusta, tú por venir Y pasaron los años Antes crucé el río bravo al lado O algo que no olvidaré Un poco después fui emigrado Pero también fui mojado Cosa que fácil no fue Difícil situación para un ranchero Que tuvo que abandonar el sombrero Y ponerse a hablar inglés Con la bola de vuelo Dorear la migra para ganar dinero Pero esos tiempos malos ya se fueron Hoy tengo todo Le doy gracias al cielo Tengo a mis padres y a una mujer que quiero Y sigo siendo un parán y orgullo De corazón ranchero ¡Esto es daño! Yo no puedo Tengo una espalda Tengo una invitación Yo no soy good Tengo una espalda Yo no soy desgáica mentira Me hiciste la música Yo no soy restrictivo Yo no soy choice Tengo una espalda Tengo una espalda